¿Te volviste loca? No, mi terapeuta dice que es muy bueno gritar. ¡Sacar! ¡Háganme! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Ay, Daniela! ¡Así no! Piensa en tus hijos cuando no te obedecen, cuando están... Cuando te llegan, piensa en ellos. ¡Aaaaaaah! No, pues, mamita, de adentro, de las entrañas, fuerte. ¡Aaaaaaah! Visualiza, concéntrate, piensa bien. ¡Aaaaaaah! Las medias están en el cajón de las medias. ¡El cuaderno está en la mochila! ¿Cómo que la tarea es para mañana? Y yo te dije, concha tu madre, que no vas a salir. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah!